este vídeo es para llamar la atención al fabricante de esta marca es el modelo fiat 2023 bajo la licencia de atlas ya al fabricante llamarle la atención porque se está rompiéndose el deflector de aceite aire aceite de la mezcla en realidad ya entendemos por cuando ocurre la compresión en el sistema va a haber bastante presión fluyendo por ese conducto y además la temperatura entonces los fabricantes están colocando un dispositivo plástico hemos encontrado esto roto el cliente ha cambiado varios filtros y se ha puesto en contacto con nosotros porque ya no sabían qué hacer este es el dispositivo que viene acá internamente porque ahí internamente está el orificio el orificio para la salida de aire aceite cuando nosotros cargamos el tornillo viene a salir por ese orificio que está ahí entonces esto es un deflector esto es un deflector para evitar que el aceite llegue directamente a la parte de arriba y si llega a la parte de arriba pues aquí va a rebotar y por consiguiente vamos a tener bastante aceite fluyendo fluyendo y va a pasar este es la primera separación que se da el líquido por ser pesado va para abajo y el aire aceite va a pasar por acá pero en pequeñas cantidades y va a pasar a esta zona donde ya va a separarse con el filtro ya entonces cómo nos dimos cuenta porque al sacar el filtro había una gran cantidad de aceite y eso no es no es posible ya definitivamente un llamado de atención para el fabricante que mejore esto nosotros por lo pronto hemos tenido que fabricar este dispositivo en cuestión de horas porque es una emergencia esto es de acero inoxidable vamos a brindar una total garantía a nuestro cliente y aquellos que tienen este modelo pónganse en contacto con nosotros porque lo más probable es que le va a suceder lo mismo hay que reemplazarlo de manera inmediata un llamado de atención para los amigos fabricantes esta es esta pieza plástica no entiendo qué tipo de lesión será pero o qué tipo de material pero es se ve muy muy blanda en realidad y no resiste no resiste se acaba de romper este equipo tiene dos mil horas de trabajo por favor hay que corregir eso de inmediato y a todos nuestros clientes definitivamente lo vamos a tener que reemplazar ese dispositivo de manera inmediata si ustedes tienen un modelo de estos pónganse en contacto con nosotros para poder brindarles una solución de inmediato esto era correcto lo vamos a asegurar los pernos también lo hemos encontrado sueltos tendemos que al estar sometido bastante temperatura y presión podrían haberse salido los pernos no tienen ningún rastro de pegamento nosotros vamos a colocar esto definitivamente con traba pues hay que colocarlo trabador para evitar fallas el filtro de aceite perdón el filtro de aire también estaba muy húmedo ya se había realizado una inspección e incluso cambiaron pues el filtro separador varias ocasiones y no llegaban con la falla correcto este es el problema pónganse en contacto con nosotros y síganos para ver más contenido similar estamos como siempre apoyando y dando solución a todos los técnicos también que tengan estos equipos ya saben qué hacer ya saben dónde está la falla que vaya a ocurrir cuando perdemos bastante aceite cuando el nivel de aceite disminuye de manera rápida correcto hemos retirado también esto aquí el elemento de control de carga para poder realizar el mantenimiento ya porque pensábamos que el problema era por aquí pero ni imaginarse en realidad que va a ser pues en la zona de separación así como queda ya está y está fijado entonces la mezcla aire aceite va a salir por acá y la idea es chocar en la pared para evitar que todo venga para arriba entonces aquí va a suceder la primera separación esto va a generar esto el aceite se queda en la parte de abajo se recupera nuevamente para el sistema y el aire va a pasar por acá este es como un pre separador muy bien vamos a colocarlo aquí y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!